¿Qué tal amigos? Bienvenidos al show de hoy. Vamos a comenzar con el escandaloso e indignante reporte que revela que solamente en el estado de Pensilvania cientos de sacerdotes católicos abusaron sexualmente de tantos niños en el último siglo que la cifra podría sobrepasar las miles de víctimas. Esto en parte porque la iglesia encubrió a los abusadores convenientemente, perdió evidencias y muchas víctimas tuvieron miedo de denunciar a los sinvergüenzas. Lo más triste es que casi todos los casos que se han descubierto son tan antiguos que ya han sobrepasado el tiempo límite en que pueden ser llevados a juicio, por lo que los crímenes quedarán impunes. Vamos a Nueva York con Claudia Ospina que tiene todo incluyendo los asquerosos detalles. Mari, este informe del gran jurado de Pensilvania reveló abusos sexuales en la iglesia católica de este estado mencionando a 300 sacerdotes pederastas que abusaron de niños y los violaron durante décadas sin ser denunciados ni castigados. Las 900 páginas del informe revelan que más de 300 religiosos de Pensilvania fueron acusados o confesaron haber cometido abusos sexuales contra menores, casos como la violación de una niña en el hospital después de que le operaron las amígdalas. Y solo tenía 7 años y fue violada por el sacerdote. Ahí en el hospital no lo puedo entender. Rita Milla de la organización SNAP, Red de Sobrevivientes Abusados por Sacerdotes, asegura que cuando ella quería ser monja a los 16 años fue abusada por 7 religiosos y terminó embarazada de uno de ellos. Al escuchar los detalles de estos casos se le reabren sus heridas, al igual que las otras víctimas. Un video difundido por las autoridades de Pensilvania confirma que los crímenes se cometían desde 1947 en seis de las ocho diócesis. El fiscal general del estado, Josh Chaparro, cree que aún cuando hay mil víctimas existe una gran cantidad de afectados que nunca reportaron los abusos. Están en la cara, ya investigamos, los sacerdotes dijeron que era cierto que fuiste abusada, pero no vamos a hacer nada. Entre las víctimas mencionadas en el documento de la Corte Suprema se encuentran cinco hermanas de una misma familia y confesiones de un religioso que violó a 15 niños y fue felicitado por ser sincero. La investigación ha resultado en cargos contra dos clérigos, un cura que se ha declarado culpable y otro que al parecer obligaba a su víctima confesarse después de cada abuso sexual. Un niño de tan solo nueve añitos fue forzado a hacerle sexo oral y después fue obligado a lavarse la boca con agua bendita. El reporte responsabiliza el cardenal Donald Ward, ex obispo de Pittsburgh, que ahora encabeza la arquidiócesis de Washington por el encubrimiento de los abusos. Es toda la información que tengo por el momento. Claudia Ospina, sigo contigo en estudio. Los detalles le revuelven el estómago a cualquiera. El informe incluye el caso de un ex sacerdote acusado de abusar sexualmente de un niño al que la diócesis le dio al sacerdote una recomendación para trabajar, nada menos que en Disney World. Imagínense, un lugar repleto de niños. Era como para que se diera un banquete y allí el sacerdote trabajó hasta que murió en el 2014. Por el cual ella de joven sufrió de baja autoestima. Y dice que Meghan tuvo que luchar con esto en sus años de juventud. E inclusive se atreve a...